Bueno, quiero ahora que sigamos hablando un poquito de la clínica y quiero presentarles a una persona que realmente a nosotros nos ha impresionado por muchas razones, porque ha venido de Cuba, o sea, de nuestro país. Ha venido atraída, por supuesto, por la fama, por la calidad, por la seguridad que ofrece My Cosmetic Surgery. Ella tenía un vientre tremendamente grande, ella es una persona diabética, ella es una persona hipertensa, pero tenía todos los niveles de todas esas condiciones médicas controlados. Se hizo su cirugía y ha cambiado tanto, 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 y está tan feliz que realmente merece la pena conocerla. Maylin, adelante y bienvenida de nuevo aquí a My Cosmetic Surgery. Bueno, el profesor Vladimir, párate aquí y cuéntale a ellos, cuéntale a ellos y a todas las personas que nos están mirando, nosotros tenemos fotos tuyas de antes, pero cuéntale a ellos todo lo que ocurrió desde que tú llegaste aquí a la clínica. Bueno, desde que llegué a la clínica, tuve la entrevista con los doctores y me hicieron los análisis, estaban en controlado, pero cuando los doctores me empezaron a ver, no querían operarme, porque tenía muchos factores de riesgo y era demasiada la obesidad. Enseguida, como que se me cayeron las alas del corazón, porque pedí dos meses para venir acá y dije, en dos meses no voy a poder bajar tanto. Pero bueno, siempre uno tiene un ángel de la guarda y en eso di con una doctora, la doctora Pacheco, que se arriesgó y me tendió la mano. Claro, se arriesgó y perdóname que te interrumpa, se arriesgó porque realmente ella estaba muy controlada con la diabetes, con la hipertensión, con todas esas condiciones que antes les mencioné. Y esto lo único que demuestra es, primero, la calidad de nuestros doctores y segundo, la seguridad que ofrecemos en la clínica, porque ella no entró al salón hasta que no estuviera perfectamente controlada. Incluso tuvo que pasar por un médico general para que le diera un clínica, para que le diera la autorización de que ella se podía operar. Ahora, sigue el cuento. Siempre me sentí muy segura, la verdad, fue la impresión que me dio desde que llegué. Y nada, después de la operación, todo ha sido muy bien, me he sentido bien y, por supuesto, muy contenta con todos los médicos y la clínica en general. Y con el resultado, con el resultado. Fuera de cámara, nosotros hemos visto, bueno, y ahora lo van a ver, las fotos de antes de Maylin. Realmente, incluso ella dice que no sabe en qué momento ella empezó a dejarse engordar y el vientre empezó a hacerse péndulo y era una cosa asombrosa lo que ella tenía. Todavía ella está inflamada porque la inflamación no pasa hasta los tres meses, pero el cambio es tan, tan, tan radical que realmente valía la pena que ustedes lo supieran. Además, para que supieran la seguridad, para que se sintieran con toda la confianza para venir aquí a My Cosmetic Surgery a someterse a cualquier cirugía. Porque si los doctores no están seguros de que usted se puede someter a una cirugía, no lo hacemos. Esto no es algo que se hace para lucrar con la salud de los pacientes. Esto es algo para que usted se sienta bien, para que usted suba su autoestima, para que usted mejore su figura, como está Maylin, que va a llegar allá. Y cuando el esposo la vea, yo no sé qué cosa va a pasar, Maylin. ¿Qué te dice él? De que te ha visto solamente por foto, porque ella vive en Cuba. No, y mi hijo, que mis hijos también están muy contentos. ¿También? Sí, claro. Además, ella vino porque su cuñada se operó aquí. Se hizo liposucción, se hizo los senos, está espectacular. Y a ella le dijo, no, tú tienes que venir para acá, para los Estados Unidos, tienes que venir a Miami, tienes que venir a la clínica número uno de toda la nación. Porque ahí es donde yo te quiero llevar. Y mira los resultados. Tenga la condición que tenga. Si nosotros no estamos seguros de que pueda entrar al salón, no lo vamos a hacer. Pero si podemos controlarla, por supuesto que va a poderse ver tan bien y tan maravillosa y tan feliz como Maylin. Así que mientras que seguimos, todavía nos quedan invitados, todavía nos queda esa persona que no la he podido ver. ¿Tú la has visto, perdón? No. Esa persona que anda por ahí que dice que es Verónica. Yo ando, pero está bien escondida. Está bien escondida, pero yo sé que en algún momento va a aparecer. Todavía anda por ahí Albertico Puyol, que vamos a conversar con él. Y tenemos testimonios de muchísimas, muchísimas pacientes, los mismos hombres que mujeres que han venido aquí a realizarse su cambio. Así que no pierda la oportunidad y marque 3052649636. Y cántalo para que se te pegue. 3052649636. My Cosmetics, oye Jerry. Ay, tremendo combo. Cántalo para que se te pegue.